Bien. Entonces, sí estoy compartiendo bien con los que están virtual, ¿cierto? Sí, sí estoy compartiendo bien. Bien. Entonces, ¿qué vamos a empezar hoy? El tema de la realidad de conjuntos. Vamos a ver entonces una motivación, luego vamos a trabajar con los predicados y operaciones típicas sobre conjuntos. Algunos de ustedes de pronto ya las conocen, las manejan, las dominan, pero no necesariamente la mayoría. Y hasta ahí vamos a llegar hoy. Haremos un Sócrates para saber si esas nociones de predicados y operaciones las tienen claras. Y la próxima clase hablaremos de teoremas, demostraciones de teoría de conjuntos y de un metateorema que se llama metateorema de representación. Y eso es todo lo que haremos sobre conjuntos. Los conjuntos son una estructura básica para construir cualquier otra estructura discreta. Es decir, no hay estructura discreta que no se construya con conjuntos. En sus lenguajes de programación, lo primero que tienen, que son los tipos de datos, tienen conjuntos. Que son los enteros, para representar el conjunto de los enteros. Que las cadenas, para representar el conjunto de las cadenas. Que las listas, para representar el conjunto de las listas. Toda estructura de datos que usted tenga en su lenguaje de programación, por debajo tiene el concepto de conjunto. Porque habrá un conjunto de cosas. Entonces, hay unas estructuras discretas que se llaman relaciones, otras que se llaman funciones, secuencias. Todas ellas tienen como base los conjuntos. Entonces, es importante entender el concepto de conjunto. En computación, los conjuntos son fundamentales para construir tipos de datos, como les acabo de decir. Para construir grafos. De los grafos, ustedes van a hablar de matemáticas discretas 2. Para construir autómatas, les van a hablar de matemáticas discretas 2. Para construir gramáticas, de hecho, nosotros hemos usado gramáticas aquí. Las van a estudiar bien en matemáticas discretas 2. Pero las gramáticas, como las hemos visto aquí, era una tupla que tenía cuatro conjuntos. El conjunto de las producciones, el conjunto del alfabeto. La palabra conjunto ha aparecido todo el tiempo. Como que todos la manejaramos. Aquí va a aparecer por primera vez formalmente. ¿Qué es un conjunto entonces? Un conjunto es una colección o agrupación. Una colección no ordenada, es muy importante, de objeto. O sea, los conjuntos no tienen orden. Por ejemplo, el conjunto de los ciclistas que participó en la Vuelta a España de tal año. Ese es un conjunto de personas, ciclistas. O el conjunto de las etapas de la Vuelta a España de 2017. Los conjuntos no tienen que ser personas, puede ser de cualquier cosa. Por ejemplo, etapas. O conjunto de clasificaciones de la Vuelta a España. O el conjunto de ciclistas, etapas y clasificaciones. Todo mezclado. Tengo los ciclistas, las etapas y las clasificaciones. Uno, todo eso en un conjunto. Los que más conocemos, los conjuntos de los números. Los reales, conocidos con esta letra R. Los racionales con esta letra Q. Los enteros con esta letra Z. Y los naturales con esta letra N. Son ejemplos de conjuntos. Y como decía mucho, el conjunto de los estudiantes de este curso. El conjunto de las asignaturas del programa de ingeniería de sistemas. El conjunto de los prerequisitos de la asignatura X. O sea, para todos se usan conjuntos. Los conjuntos, entonces, son una atracción presente en cualquier modelo. Y por eso los estudiamos aquí particularmente. Porque están, son fundamentales en las ciencias de la computación. Y como aquí lo que hacemos es usar las matemáticas para modelar. Entonces, y los conjuntos aparecen en cualquier modelo. Pues entonces el concepto de conjunto es importante tenerlo claro. Los conjuntos se definen de dos maneras. Por extensión o por comprensión. ¿Qué significa por extensión? Significa que yo enuncio los elementos del conjunto. ¿Cierto? Y los pongo típicamente entre llaves. Por ejemplo, el conjunto A de los números 2, 4, 6, 8 y 10. O el conjunto B de las vocales del alfabeto. O el conjunto A de todas las letras del alfabeto. A, B, C, D, D, Z, Z. Entonces, esos son conjuntos. O por ejemplo, el conjunto de los estudiantes de este curso. Que tiene a Diego, Ana, Sofía, David, Juan David, etc. Etcétera, etc. Los que están. Ese es el conjunto. O sea, cojo la lista de los estudiantes del curso. La meto entre llaves y ese es el conjunto de los estudiantes del curso de matemáticas. Eso se dice por extensión. Es decir, nombro cada uno de los elementos del conjunto. Y la otra es por comprensión. Cuando los elementos del conjunto se expresan por condiciones que cumplan los elementos de otro conjunto. Como por ejemplo, universal. Entonces, yo digo, A es el conjunto de los números naturales. Si es en referencia a otro conjunto. Tal que el residuo al dividirlo por 2 da 0. O sea, es par. Y tal que está entre. Es mayor que 0 y menor o igual que 10. Esa es una manera de definir un conjunto. Fíjense que ahí no estoy enumerando los elementos. Entonces, no se llama por extensión. Se llama por comprensión. Por alguna característica que los caracteriza. Hablando de manera redundante. O B, el conjunto de las letras de A tal que son vocales. Y entonces, este A es este mismo A. Solamente que aquí está definido por comprensión. Y aquí está definido por extensión. Y este B es este mismo B. Solo que aquí está definido arriba por extensión. Y abajo por comprensión. ¿Listo? Bien. Ahora, uno podría decir. Que realmente solo es por extensión. Porque la extensión. Solo es por comprensión. Porque definir por extensión. Es una abreviación de comprensión. Definir por extensión. Es una abreviación de definirlo por comprensión. Por ejemplo. Cuando a mí me dicen por extensión. El conjunto A. Tiene A1, A2, hasta AN. Yo podría verlo como definido por comprensión. Los X del conjunto universal. Tal que X es igual a A1. O X es igual a A2. O X es igual a A3. O X es igual a AN. Entonces, con esta propiedad. Caracterizo los elementos de A. Aquí los escribí por extensión. Y aquí por comprensión. Realmente. Al escribirlos por comprensión de esta manera. Los estoy escribiendo también todos completos. Pero uno podría decir entonces. Que todos los conjuntos se definen por comprensión. Pero bueno. Típicamente esa es la definición. Extensión y comprensión. Aunque el conjunto sea. Bueno. Si el conjunto fuera infinito. Pues por extensión no vamos a acabar de escribirlo nunca. Por ejemplo. Yo quiero el conjunto de los naturales. Entonces, si lo escribo por extensión. Tendría que escribir el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y así. Y nunca acabaría. Entonces. Pues es natural. Definir los conjuntos infinitos por comprensión. Porque si no. No los entendería. No los podría escribir. Pero también hay conjuntos finitos. Que es mejor definirlos por comprensión. Por ejemplo. Si yo digo. Considera el conjunto. A. De los naturales. Tales que son pares. Y menores o iguales que 1024. Eso es algo muy preciso. Si yo digo. Considera el conjunto. A igual a. Dos. Cuatro. Punto de expresión. Hasta 1024. Eso es algo impreciso. ¿En qué quiere decir que es impreciso? Alguien que lee esto. Podría imaginarse de pronto este conjunto. Es decir. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Hasta 1024. Pero alguien podría imaginarse. Que es dos a la uno. Dos al cuadrado. Dos al cubo. Hasta llegar a dos a la diez. Alguien podría pensar. Que aquí hay diez elementos. Porque esos puntos suspensivos. Son ambiguos. Entonces casi siempre preferimos. En la medida de lo posible. La precisión de la definición por comprensión. Que la imprecisión de la definición por extensión. A menos que estén todos. Lo que pasa es que cuando son muchos. Uno no los escribe todos. Y al no escribirlos todos. Y ponemos puntos suspensivos. Da lugar a diferentes interpretaciones. Entonces. Preferimos siempre la extensión. Aunque a menos que sea. Exhaustivo. Los que yo escriba por extensión. Preferimos la comprensión. A menos que yo sea exhaustivo por extensión. Bueno. Esas son como las nociones básicas de conjuntos. Los conjuntos. No tienen duplicados. Eso es muy importante. Eso quiere decir. Que si yo escribo el conjunto. Que tiene repetido el elemento A. Realmente eso es lo mismo. Que el conjunto que tiene solo A. Porque los conjuntos no tienen repetido. Pero no hay operación. Porque en la indepotencia es que la operación entre A y A da A. Pero aquí no hay ninguna operación. Sino que. Si usted en un conjunto. Vuelve y mete el mismo elemento. El conjunto no crece. Queda con ese elemento. No hay repetidos los conjuntos. ¿Sí? Entonces. ¿Dónde aparece lo de la indepotencia Diego? Es que. Dijimos. Que si yo escribiera el conjunto A A. Sería como había escrito los X. Tal que X es igual al primero. O X es igual al segundo. Y aquí si tendría una indepotencia. Porque este término es igual a este. Me daría lo mismo los X. Que te dan igual a A. Luego solamente el de A. O sea. Si uso indepotencia para llegar a decir. Que los repetidos. Realmente. No existen. Bien. En los conjuntos. Esa es la primera propiedad. Lo segunda. El orden no importa. Si yo escribo. El conjunto A B. Es lo mismo que escribir el conjunto B y A. Son idénticos. Esos dos conjuntos. No por haber escrito primero A. Y luego B. O por haber escrito primero B y luego A. Esos dos conjuntos son diferentes. Porque de nuevo. Expresan. Los X. Estarles que es igual al uno. O es igual al otro. Y el O es conmutativo. Entonces. Estas dos cosas. Son exactamente la misma. Por lo tanto. Este conjunto. Y este conjunto. Son el mismo. Por lo tanto. El orden no importa. En los conjuntos. O sea. Aquí escribimos. Que cuando uno escribe un conjunto. Por extensión. Es como si lo escribiera. Por comprensión. Diciendo que X es igual al primero. O X es igual al segundo. O X es igual al último. Entonces. Si yo hubiera escrito. El conjunto con repetidos. El conjunto A. Entonces sería. Los X tal que X es igual al primero. O X es igual al segundo. Pero X es igual a A. O X es igual a A. Por interpotencia. Es lo mismo que X es igual a A. Entonces me queda. Que este es el conjunto. Que tiene solo A. O sea. Que realmente. En un conjunto. No hay repetidos. O sea. Así yo escriba esto. Eso es lo mismo que haber escrito esto. O sea. No hay diferencia. Entre este conjunto. Y este conjunto. Son el mismo. El conjunto que tiene A. ¿Para qué lo repitió? No hay necesidad. Los conjuntos no tienen repetidos. Bien. Ahora. El del orden. Ya está. Bien. En los conjuntos. El orden no importa. ¿Qué es lo que sí importa? En los conjuntos. Lo que importa en los conjuntos. Es saber. Si un elemento pertenece. O no a un conjunto. Entonces. Para definir. Ese predicado. De pertenencia. Entonces. Un elemento. Pertenece. O no pertenece. A un conjunto. O sea. Esa frase. Da verdadero o falso. Dado un X. Y dado un conjunto A. Yo puedo decir. Que X pertenece a. O X no. Puedo escribir. X pertenece a. Con este símbolo. Que es este X. Que puse aquí. En amarillo. Eso significa. X pertenece a. Esa frase. Puede ser cierta. O puede ser falsa. Porque. Por eso es un predicado. Porque es verdadero o falso. Dado cualquier elemento. Y cualquier conjunto. X pertenece a. Puede ser verdadero. O puede ser falso. Bien. También podría escribir. X. No es cierto. Que X pertenezca a. Y se escribe con esta rayita. Se tacha el X. Y eso significa. X no pertenece a. Es lo mismo que decir. No es cierto. Que X pertenezca a. Entonces acabamos de introducir. Un nuevo. Predicado. En esto que estamos hablando de conjuntos. Y el predicado es el predicado pertenece. O sea. Y el predicado pertenece. Es un predicado. Que es. Entre elementos. Y conjuntos. El de la izquierda es un elemento. El de la derecha es un conjunto. Y los conjuntos pueden ser finitos. Si tienen un número. Finito de elementos diferentes. Y en ese caso vamos a decir. Que el tamaño de A. O el cardinal de A. Se suele decir el cardinal. Para hablar del número de elementos de A. Es igual a N. Cuando escribimos estos dos palitos. Sobre un conjunto. Estamos hablando del tamaño del conjunto. Entonces decimos que el tamaño de un conjunto. Que el tamaño de un conjunto es. Es el número de elementos que tiene. Entonces. Si ese número de elementos que tiene. Es un número natural. Entonces decimos que el conjunto es finito. Y si no puedo decir. Cuánto se tiene. Porque tiene más. Porque no tiene ni 100. Ni 50. Ni 80. Y lo que tiene infinitos. Entonces decimos que el conjunto. Hola. Que el conjunto es infinito. O sea. Si no es finito. Es infinito. Y esas son las propiedades básicas. De los conjuntos. Hay dos conjuntos. Particulares. Que distinguimos. Uno se llama. El conjunto universal. Entonces. El conjunto universal. Es el conjunto. Que tiene. Todos los elementos. Del mundo. El conjunto universal. Todo lo que a mí se me ocurra. Que puede caber en un conjunto. Están en el universal. Que los estudiantes. Están en el universal. Que los ciclistas. De la vuelta. Están en el universal. Que las etapas. Que están en el universal. Que los salones. De la universidad. Están en el universal. Todo lo que se me ocurra. Meter en un conjunto. Cabe en el universal. El universal. Es el conjunto. Que tiene. Todos los elementos. Del mundo. No importa. Si no tienen. No importa. Si no tienen. Nada que ver entre ellos. No importa. Están los. Los animales. Están los. Hombres. Todo. Todo lo que yo pueda. Poderar con un conjunto. Es un elemento. Del universal. Eso es lo que llama. El universal. Entonces. Si yo quiero. Hablar de un universal. En particular. Entonces yo digo. Para. En este ejercicio. El universal. Son los números naturales. Entonces ya no. No caben. Ni los perros. Ni los gatos. Ni los estudiantes. Solamente caben. Los números naturales. Pero si yo no hablo. Pero en general. Cuando habla del conjunto universal. Habla del conjunto. Que tiene cualquier. El conjunto que tiene. Todo lo que podría estar. En un conjunto. Pero uno. Cuando está trabajando. Y modelando. Dice. En este. En este ejercicio. Mi universal. Va a ser este. Entonces ya. Está definido. Pero si no lo definen. Universal es cualquier cosa. Cualquier cosa. Está en el universal. Ese es un conjunto particular. Que tiene una propiedad. Muy importante. X. Pertenece al universal. Siempre da truco. O sea. Si en alguna parte. Me parece que X. Pertenece al universal. Eso se puede reemplazar por truco. Porque eso siempre es cierto. Y X. No pertenece al universal. Entonces. Como es la negación. Es falso. Y estos son como unos. Axiomas. Para el conjunto universal. El conjunto universal. Cualquier cosa. Pertenece al universal. Nada. Está por fuera del universal. Y el segundo conjunto. Y el segundo conjunto. Importante. O típico. Que uno distingue. Entre los conjuntos. Es el conjunto vacío. Que lo suelen poner. Como con un cero. Con una rayita así. Que significa. El conjunto vacío. Esa es la representación. También se representa. En otras partes. El conjunto vacío. Lo escriben. Así como lo voy a escribir. Aquí en el tablero. El conjunto vacío. También lo escriben. Así. Como. Abre corchete. Y cierra corchete. Y no hay nada adentro. Eso es lo mismo. Que este símbolo que hay aquí. Es lo mismo que este símbolo. Esto. Es lo mismo que este símbolo. Son la misma cosa. Son dos maneras de escribir lo mismo. ¿Qué es el conjunto vacío? El conjunto vacío. Es un conjunto. Que no tiene elementos. Es un conjunto extraño. ¿No? Porque es un conjunto. Sin nada. Pero se llama. El conjunto vacío. ¿Sí? Entonces. ¿Cuántos elementos. Tiene el conjunto vacío? Cero. ¿Y qué propiedades. Cumple el conjunto vacío? Que si yo. Si a mí me parece en alguna parte. Que X pertenece al conjunto vacío. Eso es equivalente a decir falso. Porque ningún X. Puede pertenecer a un conjunto. Que no tiene elementos. Y X no pertenece al vacío. Siempre es verdadero. Porque efectivamente. Nadie puede pertenecer al vacío. Porque el vacío no tiene elementos. Entonces. Estas son las dos propiedades. Que caracterizan el conjunto universal. Y estas dos son las propiedades. Que caracterizan el conjunto vacío. Dicho todo lo anterior. Hemos. Digamos que. Definido. Lo que para muchos. Ya conocían. Que es. Los conjuntos. Y hay un predicado. Especial sobre los conjuntos. Este predicado. Pertenece. Entre elementos. Y conjuntos. Y hay dos conjuntos. Distinguidos. El conjunto universal. Y el conjunto vacío. Quicksil sobre los conjuntos. Y el conjunto. Tenemos el conjunto. Gracias.